¡Listo! ¡Venga! Es un chico de, pues como, creo que tiene 16, 17 años, acaba de cumplir Y bueno, muy bueno, ya está escalando 12 y así lleva menos de un año escalando Entonces pues le presté la GoPro para que tener su beta Como pueden ver esta vía pues está así muy crimpera, está padre en ese sentido Puros pies pequeños, agarres pequeños al inicio Después tiene una travesía y cierra con una serie pues así de cazuelones y sloppers grandes Según lo que comenta este Turbin, él tiene la intención de hacer un dino allá arriba más adelante En esta ocasión no lo hizo pero hay esos planes Más adelante en el día yo limpié esa vía en yo-yo Y por eso fue que les puedo contar un poquito de cómo están los agarres En punto intenté y no llegué más que a la segunda placa Entonces sí está muy pro Muy chido de David poder sacar esto tan rápido, ¿no? y tan joven Bueno, en fin, los dejo con el audio original para que vean más este, pues qué onda Y me despido, nos vemos pronto, chao Y me despido, nos vemos pronto, chao Ya te va a tomar una foto Listo 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 ¿Neceso? ¿Para que te tengas la dentito? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!